Es sorprendente que quienes estaban reclamando desde hace más de un año que presentáramos una reforma, una propuesta de reforma del mercado de trabajo a la primera de cambio, sin todavía muchas veces entrar en el fondo de la propuesta, asimilar su contenido, ya se dedican a disparar contra la propuesta del Gobierno. Porque ya hay un deporte nacional ahora mismo que es disparar contra todo lo que salga del Gobierno. Más allá de su contenido, más allá de lo que se pretende. En ningún caso la propuesta que hemos puesto encima de la mesa significa abaratar el despido. Se redistribuye las condiciones en las que se hace frente a las indemnizaciones por despido. Pero yo quiero dejar claro de una vez por todas algo en lo que pienso. Tenemos que superar la creencia de que la reforma del mercado del trabajo es un ajuste de cuentas entre el derecho de los trabajadores y la libertad empresarial. La propuesta del Gobierno facilita la contratación sin menoscabar los derechos de los trabajadores. La propuesta del Gobierno tiene como objetivo estimular a las empresas a que creen empleo garantizando los derechos de los trabajadores, es decir, el coste por el despido. De todas formas, es una propuesta para el diálogo y el acuerdo. Es una propuesta para tratar de acordar. Y yo estoy seguro de que se dan las condiciones para poder alcanzar un acuerdo. Y cuando alcancemos el acuerdo, estoy seguro de que será el mejor para hacer frente al primer desafío que tenemos como país, que es anticipar la recuperación económica precisamente con la creación de empleo. Yo creo que para vergüenza, vergüenza, la señora de Cospedal no tendría que mirar fuera de su casa. Tendría que mirar lo que pasa en su casa para hablar de vergüenza. En todo caso, yo opino bastante poco, o comparto bastante pocas opiniones con la señora de Cospedal, y por lo tanto tampoco voy a compartir esta. Mire, en nuestro país tenemos que acostumbrarnos a conciliar la libertad de expresión y de crítica con el respeto a los tribunales. Y eso es lo que pido como miembro del gobierno. Ser capaces de compatibilizar la libertad de expresión y la crítica con el respeto a la sala segunda del Tribunal Supremo. Pero es verdad que como ciudadano, me cuesta y me duele, me duele y me cuesta mucho entender que los falangistas puedan sentar a un juez en el banquillo por querer recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura. Créanme que me cuesta y me duele poder entenderlo. Créanme que me cuesta y me duele poder entenderlo. Créanme que me cuesta y me duele poder entenderlo. Gracias.